En Guatemala la capital amaneció este miércoles tomada por diferentes sectores en protesta por la eliminación de la Comisión Internacional contra la Corrupción por parte del presidente Jimmy Morales. También exigimos la renuncia de Jimmy Morales y su gabinete, por ser un estado corrupto y nosotros queremos un estado plurinacional. Bueno, en el Centro Histórico de Guatemala estamos viendo imágenes porque sirvió de punto de concentración de diferentes organizaciones que llegaron de varias partes del país a protestar en la capital. La mayoría de las personas forman parte del Comité de Desarrollo Campesino que se oponen a la decisión de Jimmy Morales de ordenar la expulsión del comisionado Iván Velásquez. Desde este lunes se han registrado manifestaciones de diferentes sectores que piden la continuidad de la CICIC. Se han efectuado manifestaciones y bloqueos en varios puntos de Guatemala.